Es su derecho hacer acuerdos con Danilo Medina, sentarse y decirle, Danilo, me equivoqué, tú tenías razón. No es verdad que el partido de Gamboz se destruyó, no es verdad que yo formé este partido para nada, somos aliados, somos lo mismo. Es su derecho. Yo lo respeto. ¿Cómo es nuestro derecho decirle no? Así no. El doctor Mariano Vinicio Castillo, cariñosamente conocido como Vincho, ha vuelto a tocar la tecla de la alianza. Entiéndase su advertencia de que si Leonel termina haciendo una alianza con Danilo Medina, eso significa la ruptura política de la fuerza nacional progresista con la fuerza del pueblo. Y voy a dejar lo mejor para el final en este comentario, así que tenga paciencia. Y yo me pregunto, ven acá, pero ¿por qué si la información que tenemos nosotros es que Danilo Medina, como parte de su estrategia, no está interesado en hacer una alianza de cara a las elecciones municipales? Pero ¿por qué si el propio Leonel ha dicho de manera contundente a sus más cercanos seguidores que no habrá alianza? Don Vincho se mantiene manejándose en una tesitura de que la alianza va al punto de que se permite hablarle a Leonel Fernández como nadie más en este país es capaz de hacerlo y Leonel, por el respeto y admiración que le tiene a Don Vincho, se queda tranquilo. ¿Qué está pasando ahí? Porque a simple vista, lo que está haciendo Don Vincho o el doctor Castillo, como que no es cónsono con la realidad. Y sin embargo, amigos míos, tiene una explicación. La tiene. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué Vincho se maneja como que la alianza va, a pesar de que la información que tenemos es que ese asunto está encharcado? Señores, es evidente que la familia Castillo está pasando por un proceso de transición y crossover político. Al parecer, y lo que sigue es una conjetura de mi parte, paréntesis para compartir con ustedes esta conjetura. Tengo que decirlo así por respeto a ustedes mismos. Al parecer, algunos acuerdos políticos entre Leonel y la fuerza del pueblo, o corrijo, la fuerza nacional progresista, el parecido entre los nombres traiciona cualquiera, no fueron honrados. Se dice, se dice, que había un compromiso político con Vinicito, de cara a la senaduría por parte de la fuerza del pueblo. Y que tras ese compromiso con el hijo de Don Vincho, no ser honrado, ahí fue cuando las cosas comenzaron a agrietarse. Pero eso no es lo que directamente da pie a la ruptura, señores. No. Eso lo que hace es dar pie a un crossover, un giro hacia el oficialismo. Entiéndase, hacia el gobierno. Pero el doctor Castillo, que durante ya más de 10 años, 10, 15 años, ha estado bailando con el PLD, no le luce de la noche a la mañana romper con Leonel e irse a los brazos del gobierno, a no ser que tenga una fuerte razón de por medio. Y esa fuerte razón sería, al menos en su universo, la alianza. La alianza con Danilo Medina por parte de Leonel. Y a él le urge que esa ruptura sea ahora. O es lo que me luce, lo que me late. Que la ruptura sea ahora. ¿Por qué? ¿Adivinen por qué, señores? Bueno, pues porque cuando se sepa, cuando salga a la luz, que no hay alianza, entonces ya el doctor Castillo no tendrá la narrativa necesaria para hacer ese giro. Pero si lo hace ahora, cuando al menos mucha gente aún cree que habrá alianza, pues él queda justificado. Esa es la lectura que nosotros le damos desde impolíticamente correcto a la insistencia del doctor Castillo con este tema de la alianza. Y al hecho de que está buscando la ruptura sí o sí con Leonel. Y es un asunto de que tiene que justificarse ante el resto de la sociedad. Y usted dirá, pero caramba, el doctor Castillo, con una vida política de más de 70 años activa en el país, no necesita justificar centenario. Señores, el ser humano a cada paso que da necesita justificarse ante los demás porque esa justificación es una convalidación. Es como el acto de infidelidad. Ya sea que lo cometa el hombre, ya sea que lo cometa la mujer, siempre tendrá una excusa. Porque esa excusa es lo que lo va a terminar por justificar y al mismo tiempo convalidar. Nunca va a decir, lo hice por placer. Nunca va a decir, lo hice por convicción. Siempre buscará de alguna manera sacar una falta en el otro que le sirva como trampolín para justificar su hecho. Pero en esa misma línea, en todo sentido, el ser humano necesita un relato. Necesita un relato para justificar cada una de sus acciones. Y el doctor Castillo, que es un hombre de ajuste intelectual, sabe eso perfectamente. Ese crossover de cara al gobierno se estaría dando a través de esa narrativa de alianza. Una alianza que ya públicamente el doctor Castillo ha dicho que no apoya. Y dije que iba a dejar lo mejor para el final. Y esto es primicia. Si de cara a las pocas horas en las que salga este corte. Señores, la postura de Don Vincho no ha caído bien en su propio partido. Y hay gente en la fuerza nacional progresista que está dispuesta a romper filas e irse con la fuerza del pueblo. Es un partido pequeño, pero es un partido que tiene en su núcleo a intelectuales, gente de activismo conservador, que es un sector que ha sabido entenderse muy bien con Leonel a lo largo de estos más de 20 años, a partir de 1996 cuando se hizo presidente. Repito, hay una parte de la fuerza nacional progresista que está dispuesta a irse directamente a la fuerza del pueblo si Don Vincho mantiene esa postura. Vamos a ver en qué termina este lío. Pero si usted ve a la fuerza nacional progresista comunicándole a toda la opinión pública que ha decidido apoyar al gobierno de Luis Abinader, ya comprenderá entonces usted por qué la insistencia de Vincho. Y caerá en cuenta en que en esta plataforma, a través de una reflexión, fuimos unos cuantos pasos más allá, del presente al futuro. Vamos a ver cómo sigue esto. Porque si hay una figura política de peso que Leonel respeta y admira en este país, es precisamente al doctor Mariano Vinicio Castillo Vincho. El Agarra 4 te trae el millón de los sábados. Y es que por cada jugada que realices de domingo a sábado, generas un código automático para participar en el sorteo de un millón gratis cada semana. Haz sus jugadas de la Agarra 4, porque a partir de ese 29 de julio, participas por el millón. Y guarda tus tickets, porque cualquier sábado del año, Lotedón te regala con tu bolsillo un millón. Y es de Lotedón. Consulte las bases de la promoción. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. En el kilómetro 13 de la autopista Duarte, en uno de esos tantos barrios populosos, apareció una especie de cañada envuelta en una funda o en un saco una niña recién nacida. Tenía incluso su cordón umbilical, su placenta, en fin. Por suerte, de alguna manera, ya sea por los gritos o porque alguna parte de su cuerpo quedó visible, los moradores de allí lograron descubrirla y rescatarla. Y vi las imágenes de la gente humilde dándole atención a esta niña, incluso a una señora ya entrada en edad que estaba echándole fresco con las manos. Y ahí tenemos, en esa imagen, dos polos opuestos. Dos polos opuestos de lo moral. La madre que decidió abandonar a esa criatura es sin duda una persona de escasos ribetes morales. Escasos, si es que tiene alguno. la señora que le echaba fresco a la niña es un ser humano que tiene una formación moral sólida. ¿Y por qué me voy directamente a lo moral? Por algo simple, pero que en estos tiempos estamos perdiendo de vista. a ti te dieron la vida. Si tú agarraste esa niña y la dejaste ahí, si tú fuiste madre, es porque alguien honró su compromiso, honró su imperativo biológico de cara a la especie y te asistió. Primero, no irrumpió el bendito embarazo, te dio la vida y luego en la medida que pudo te asistió para que tú crecieras. Luego te toca a ti entonces ser madre, te toca pagar. O más bien, aquí lo voy a generalizar, nos toca pagar. si ya la especie procuró darnos la vida y un individuo de la especie cumplió con su deber, el imperativo biológico moral, en este caso, es que yo como individuo también honre ese compromiso y pague. Eso se manifiesta lisa y llanamente en el deber del padre de cara al hijo y punto. Repito, el deber del padre de cara al hijo y punto. Y la madre también. Pero la cosa se hace más interesante cuando ya el padre no puede valerse por sí mismo. Entonces, el hijo para disociarse de su compromiso moral de pagarle al padre la deuda que tiene, ¿cuál es esa deuda? Bueno, pues que el padre asistió al hijo durante todo el tiempo que éste necesitaba un respaldo. El padre y la madre quiero decir. Pero cuando llega el imperativo biológico de la vejez en donde ya muchos ancianos no pueden valerse por sí mismos, hay hijos que acuden al discurso venenoso de que los padres no tienen hijos para que éstos se hagan cargo de ellos cuando ya sean viejos. eso es algo egoísta. No, buen pedazo de carne. Egoísta es que tú agarres ese discurso como pretexto para disolverte tú mismo o disociarte de tu responsabilidad de asistir al padre o la madre que ya no se puede valer por sí mismo. Eso es lo realmente egoísta, buen pedazo de carne. todo aquel que agarre ese discurso y que pretenda vivir una vida totalmente egotista, divorciada de ese compromiso biológico moral, eso es lo que es. Un bendito pedazo de carne por no decir otra cosa. Nosotros queriendo ser más sabios de la cuenta hemos caído al vacío cuestionando eso. Cuestionando si un padre y o una madre está obligada a asistir a un hijo durante todo el tiempo que él lo necesita hasta que se haga adulto. Punto dos, cuestionando si el hijo tiene que hacerse cargo del padre cuando éste por un asunto de enfermedad o de edad ya no puede. O sea, cuestionando ambos extremos, ambos extremos construidos por la naturaleza de la especie de manera sabia y hemos dado un bendito salto al vacío en la posmodernidad. Cuestionando cosas que forman parte de nuestra sabiduría, algo que simplemente debe ser. Tengo un hijo, me toca a criarlo, me toca el deber no de asistirlo, al padre y a la madre, pero luego ese hijo ve al padre que caramba ya no puede valerse por sí mismo, bueno, me toca, me toca mi deber moral, pero estamos promoviendo la laxitud, la ligereza moral y parte de la degradación de la que tanto nos quejamos surge de ahí. Entonces, esa muchacha, esa mujer que abandonó esa niña recién nacida es un ser que simplemente pretendió y lo logró disociarse de su deber moral, de bandeársela para darle asistencia a esa niña hasta que sea adulta, como lo hizo por ejemplo mi madre y la de millones de personas en el mundo, mi madre que vino de un campo a vender queso a la capital, mi difunta madre, y que nunca le pasó por la cabeza dejar a sus tres hijos abandonados por ahí, nunca le pasó por la cabeza desentenderse de ese deber moral, no, ella agarró con sus niños, mis dos hermanos, cogió para la capital y se dijo ¿qué hay que hacer? El queso es lo que hay, vamos a vender queso. Y ahí andaba yo con mi mamá en Cristo Rey visitando casa por casa mi madre vendiéndole queso a la gente. Así hizo una clientela, en fin, y vendiendo queso nos garantizó ella y su pareja un techo, nos garantizó educación, un día agarró y me dijo ven que tú vas a aprender inglés, yo no quería porque lo mío era ver televisión y me obligó a apuntarme en un instituto de inglés, mi pronunciación no es la mejor, es bastante mala, pero sé hablarlo, lo entiendo perfectamente y lo mejor de todo, gracias a esa iniciativa de mi difunta madre, puedo darme el lujo de leer a mis autores angloamericanos en su lengua natural, en su lengua nativa, Chesterton, Paul Johnson, Gitz, en fin, Hoseban por ejemplo que escribió en inglés, puedo darme ese placer gracias a esa iniciativa, y todo porque, bueno, pues porque mi madre no se desentendió de su deber moral, y en su momento ya cuando su enfermedad le azotó a un grado para mí casi inhumano, bueno, pues ahí estábamos nosotros, asumiendo nuestro deber moral, lo peor que le ha podido ocurrir a la civilización occidental, es pretender vivir disociada de lo moral, y yo voy a culminar este comentario con una frase bellísima que le leí a Fichte citado en el libro Magníficos Rebeldes de Andrea Wolf, que ella dice que Fichte dijo que la libertad es hermana gemela del deber moral, no se puede vivir disociando ambas cosas, repito, la libertad es hermana gemela del deber moral, la desgracia del individuo es básicamente pretender vivir sin eso, sin moral. ¿Qué es la libertad de la libertad